Dale Vida a los Años presenta Agenda Cultural Salud con Chilcano de Pisco ¿Dónde? Aquí en Chincha, en Sunampe, en Las Barricas Estamos con José Miguel justamente que nos va a contar qué significa Salud con Chilcano Hola José Miguel Buenos días doctora Laura Sí, nos encontramos acá en Sunampe, en Villadueva de Las Barricas y justo en este mes de enero celebramos lo que es la Semana del Chilcano para ello le vamos a preparar un delicioso Chilcano Clásico Wow, empezamos realmente a brindar este 20-24 con todos los proyectos pero por supuesto con Chilcano de Las Barricas José Miguel, es todo tuyo Ya, muy bien Vamos a preparar el Chilcano Clásico el cual sus ingredientes son simples Hielo, vamos a echar hielo al gusto Vamos a aplicarle dos onzas de este... En este caso de nuestro delicioso del estilado de uva quebranta ¡Mmm! ¡Así es! ¡Dos onzas! ¡Así es! ¡Para mí! ¡Dos onzas! ¡Ostens! Ya huele un aroma eslicito realmente una onza de zumo de limón hasta los llenitos se van acomodando soltititos de que cae el chilcando o preparando, chichando el pisco una vez que hemos echado esos ingredientes solo faltaría completarlo con ginger ale completamos le damos mezclamos muy bien todos los ingredientes que anteriormente lo hemos echado lo decoramos con una rodaja de limón y así de simple cada uno de ustedes se puede preparar su chilcano este mes en sus casas y disfrutar de este delicioso refresco con pisco de las barretas salud delicioso fresco aromático y su pasavoz así es cuéntame cuándo dónde qué día te toca cuéntanos un poquito del evento ya se viene ahorita lo que es la semana del chilcano nosotros estamos participando en esta ruta ya tres años seguidos y en este año nos toca el viernes 12 a partir de las 2 de la tarde estaremos acá en Vino de las Barricas que está ubicado en el distrito de Sunampe a tan solo 4 cuadras de la plaza de armas de Sunampe también nos ubican en ¿cómo se llama? en el Facebook donde vamos a estar estamos dando a conocer de este evento y estamos invitando a todos ahí pueden encontrar muy bien la dirección con todas las referencias ¿cómo nos encontramos en las redes sociales? estamos como viñedos las barricas en Facebook y nuestro número de teléfono celular es el 945 48 32 02 también cualquier consulta vía WhatsApp se comunican por ahí con nosotros ¿cuál es el secretito para esa mistura que se disfrutan por fin? esa cosa es deliciosa ustedes me van a enviar también nosotros preparamos una sangría en base con nuestro vino tinto seco el cual se mezcla con la cola inglesa y con el cóctel de frutas también lo pueden hacer con fruta natural y también le pueden echar un poco de zumo de limón ahora en el verano es una muy buena opción que pueden preparar todos en sus casas muy pronto también lo vamos a subir en nuestra página la receta para que ustedes que ingresen a nuestra página puedan ver cómo se prepara y prepararnos en sus casas siempre con nuestro vino tinto seco las barritas bueno yo no puedo dejar de disfrutar así que nos estamos viendo en la siguiente secuencia aquí en Dalen y a los años saludos bien hoy nuestra agenda cultural se viste de luz tenemos a un gran fotógrafo profesional que nos va a contar un poquito no solamente de sus trayectorias sino de esos cursos maravillosos que va a dar este verano me refiero a Fabián Fabián muchas gracias por acompañarnos esta mañana que nos cuentes un poquito de ti y de tu arte y que lo vas transmitiendo también a las nuevas generaciones a los jóvenes que muchas veces todavía como que están un poco sin deciso si realmente eso es lo que ellos desean cultivar ese arte maravilloso como en la fotografía bueno sí el tema de la fotografía es un tema en el cual yo estoy metido mucho tiempo la verdad el comienzo que entré en ese tema no solamente era algo que simplemente me gustaba sino que me apasionaba he tenido la oportunidad de desarrollar muchas actividades dentro de la fotografía o sea no solamente me dedico a ser fotógrafo yo también soy docente de fotografía he creado, he sesionado algunos eventos, exposiciones en su mayoría fotográficas y bueno sí, tengo en esto muchísimo tiempo y sobre todo de que mi intención es siempre difundirlo mediante los cursos, justamente soy próximo a iniciar un curso dirigido como casi todos los veranos lo hago dirigido a adolescentes el curso de fotografía para adolescentes en el cual es como un, vamos a agarrar diversos temas de la fotografía no solamente es un curso básico sino que también vamos a agarrar algunos temas de fotografía intermedia de fotografía avanzada con algunos conceptos como por ejemplo lo que es fotografía urbana fotografía documental fotografía de productos fotografía publicitaria fotografía de viajes y turismo en la penegro en realidad sí no es un solo tema es bastante amplio obviamente como cualquier otra disciplina debe comenzar desde lo básico el manejo de la cámara lo básico es el manejo de la cámara y también lo que es el reconocimiento de la imagen los fundamentos visuales hablando claro hablando en palabras muy sencillas es solamente como saber mirar dentro del visor que la fotografía no parezca un disparo al aire sino algo ordenado respetando una serie de reglas que son similares a las reglas del cine a las reglas de la pintura pero hay que saber manejarlas no se trata de decir solamente qué bonita foto qué fea foto sino hay ciertos reglamentos que hay que conocerlos y que bueno poco a poco lo vamos a ir aplicando y ahí ya después tú le pones tu toque tu arte ah claro sí sí como yo les digo mis alumnos aprendan la regla y cuando la conozcan al regreso del derecho si no tienen no la pena pero ustedes ya no lo van a cumplir pero teniendo un conocimiento previo no es que lo van a hacer por hacer no entonces hay que trabajar hay que malograr no y ahí van saliendo las cosas en el comienzo nos equivocamos pero la cosa es equivocarnos cada vez mejor la magia de la imagen esa es una de tus exposiciones que me llamó mucho la atención solamente el nombre porque es cierto cada imagen es la magia lo que tú quieres trascendida lo que tú quieres mostrar bueno sí la magia de la imagen es un nombre que yo he puesto un evento que organizo periódicamente que son un ciclo de conferencias que lo he organizado desde hace muchos años en el Jockey Club en algún momento lo realicé en el Centro Cultural Cafá en el Ministerio de Educación San Isidro en la Municipalidad de Barranco también lo hice en la Ciudad de Cusco en el año 2022 que participaron dos fotógrafos un argentino o mexicano brindando conferencias sobre su arte o sea básicamente es llevar a fotógrafos para que abren de su obra ¿no? porque al final la fotografía es eso no es mirar la obra de quien sabe más que nosotros sí, sí eso es cierto y acá tenemos bueno, ustedes la exposición fotográfica que también fue un punto claro eso fue una exposición que hace algún tiempo que fue en Barranco también en Casa Infinito que es una casa ubicada en Barranco ¿no? que es una casa muy antigua tiene 123 años de antigüedad que sí que es una casa en la cual ahora estoy viviendo ¿no? que yo y yo vivimos ahí tenemos un espacio que es un espacio cultural donde se han desarrollado ya diferentes actividades dentro de lo que es el teatro de lo que es la danza de lo que es la fotografía porque han habido exactamente ya han habido solamente dos exposiciones y se vio una tercera no hay fecha aún para la tercera pero es en las próximas semanas enero, febrero que se va a organizar una exposición la parte antigua como le decimos porque una parte que no es tan antigua y otra que es antiguo que es la parte de las actividades ¿no? casi infinito se llama desde llegar a casi infinito desde la puerta te vas a dar cuenta que es una joya arquitectónica y si en ella vamos a mostrar más belleza pues es un complemento ideal pues Fabián repetimos para el público cuando inicias el curso ¿cómo se puede inscribir? ¿cómo te encuentran en las redes? sí, a ver, mire es el curso es el curso de fotografía para adolescentes que inicia el próximo jueves va hasta el 27 de febrero ¿no? el próximo jueves que es 12 12 jueves 12 de este mes de enero hasta el 27 de febrero es un curso de fotografía para adolescentes vamos a ver diversos temas es un curso muy variado entre lo que es la fotografía vamos a ver aspectos de fotografía vamos a ver temas de lenguaje cinematográfico también vamos a mezclar eso el lenguaje histórico vamos a hacer mucha práctica dentro de lo que es fotografía urbana fotografía documental fotografía de viajes y turismo fotografía norte negro retratos en interiores y exteriores aparte para aquellos que no lo sepan todavía se va a ver el tema básico que es el de manejo de la cámara que es el punto de partida ¿no? al final vamos a hacer una exposición con los expositores con los participantes al curso y ya ¿no? para esto por favor comuníquense directamente conmigo al 993-4305-98 993-4305-98 por el mismo celular por whatsapp ahí les doy información en redes me pueden encontrar a mí como Fabián Rivera Fernández fotógrafo tanto en Instagram como en Facebook o también pueden ubicar arte fotografía escuela tallar de creación visual tanto en Instagram como en Facebook donde pueden haber mucha información no solamente de este curso sino de actividades pasadas y de próximas actividades que estamos planteando Muchas gracias Fabián por habernos acompañado sobre todo por invitar al público a este curso maravilloso donde pueden desarrollar y sacar ese arte guardadito que muchas veces tenemos en la luz adentro Claro sí, sí muchas veces ahí tenemos algunas potencialidades que ni uno mismo la conoce ¿no? Entonces cuando uno comienza a investigar y resulta pues de que no se da cuenta a mí me pasó con la fotografía o sea yo empezó en la fotografía no de adolescente yo tenía un poco más años de la adolescencia ya y es que empecé en la fotografía y me di cuenta que me gustaba y ya ahora estoy acá como jugando gracias nuevamente Fabián nos estamos aquí en darle vida a los amigos hola mis hermosas ¿qué tal? soy Manuel Chero y las espero con mucho cariño acá en Manuel Chero Salón para resaltar su belleza ustedes saben este 2024 tienen que recibirlo divina divina y con mucho cariño la vamos a atender para ponerlas re re y empoderar su belleza en este año 2024 recibanlo re espectacular las espero con mucho cariño ¿quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? no hay nada mejor que un video corporativo ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías te proveemos de herramientas de servicios necesarios para afrontar la transformación digital lo hacemos adaptándonos a tus necesidades porque cada compañía es única en el EC escuchamos a nuestros clientes analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones de esta manera conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa contáctate con nosotros y así elevar y así elevar